Hola a todos, bienvenidos para atrás a mi canal muchos de ustedes me pueden decir que les gusta que les diga para atrás o porque digo para atrás, o porque digo de vuelta yo digo para atrás porque soy polla, soy spanglish yo no mas digo para atrás y creo que es lo que voy a estar diciendo porque es chiste entre ustedes y yo y porque nadie mas lo dice asi y yo no mas porque no tiene sentido pero tiene sentido entonces yo creo que me voy a quedar para atrás no mas porque es yo y ustedes y si es algo entre ustedes y yo y entonces no se si he hecho esto en mi canal o si si a ver si ustedes me pueden decir no me acuerdo pero voy a hacer un rápido y despacio es smart y si o si mi pelo se puede acabar ya me quite las trenzas me las quite ayer entonces dormí con el pelo asi y asi levanté y esta un poquito loco pero lo vamos a ignorar por el momento porque nos vamos a enfocar en eso tengo no se porque mi pelo esta loco pero si tengo diferentes cositas que voy a usar y les quiero enseñar lo que me dio mi mamá le dieron cosas de Wendy's y si casi no hay de estos y yo lo tengo siempre me estoy muriendo yo solo tercero que les dije y ya me hice las uñas y ya y ya y 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 es una caja y 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